Hoy es otro vídeo de Squadbaster, hoy estoy otra vez con este gatito con modales y venimos, venimos a no palmar pasta O eso, mi intención, que vamos a hacer el día de hoy Hoy vamos a echar una increíble de una, dos o tres partidas Y en toda partida que yo no quede en primer puesto Habrá que pagar dinero, que intentaré que no, porque hay muchas ofertas en la tienda ¿Cómo te gusta gastar dinerito, Samuel? No me gusta Pero, pero, Benny viene porque a él le gusta jugar una poquito de unidad a Squadbaster Y me ha dicho, yo quiero jugar Y he dicho, venga, pues cada partida que él quede en primer puesto, yo le pagaré una ofertita de la tienda Y un helado ¿De chocolate? Negro Vale ¡Marchando! Así que voy a echar yo una unidad de partida para ver qué tal, intentar quedar en primer puesto Y Benny se unirá posteriormente a reventarlo Sin más preámbulo, no he mirado ni que Squad me salía, la verdad No parecía mala, Samuel, te quiero comentar Una cosa importante, por la humildad de Samuel de dejarme participar en el vídeo Deberíais dejar un like en este vídeo y suscribiros a su canal Porque está muy cerca de los 50.000 suscriptores Estamos cerca, eh, estamos cerca Y cuando lleguemos a los 50.000, ¿sabes lo que ocurrirá? No Yo tampoco Guau Pero llegaremos Perfecto Y lo descubriremos Exactamente, eres un tío listo, Benny Sí, no me lo suelen decir, la verdad Oh, guau Vale, tenemos un problema y es que no hay nada especial en esta partida más allá de que sale Mercader Y cuando sale Mercader, la... Uy, una peli La gente suele ser un poquito, como diría nuestro amigo Benny, cabeza almendra Y solo quieren jugar con Mercader Bueno, pero no todos tienen la misma Squad que tú Es verdad, ya, es verdad, ya no tenemos Liga Squad, se me había olvidado Ya no eres especial, Sabu Ya no somos especiales, pero tenemos la experiencia Porque somos personas veteranas en la competición que no de edad Porque somos jóvenes, ¿vale? Claro, claro Bien, dicho esto, nos vamos al medio, no temo a nada De hecho estoy... Un poco al Kaiju Eh, un poquito, un poquito Oh my god, voy a pillar el Mercader Eh, no, voy a pillar el Mercader por lo que has dicho Porque puede y solo puede Eh, en mi Multiverso Exacto Que se confía Además el Kaiju ha caído Bastante fácil, ¿eh? Bastante, bastante facilito Pillamos un siguiente Mercader Y me voy a ir arriba A conseguir otro Mercader Oh my god Tenemos problemas en el... En el paraíso ¿Ha huido? Eh, no pasa nada el tío Oh, madre mía Venga, perfecto Vamos tercero No hay ningún problema Benny, del 1 al 10 y abro una llave de fusión 1, 2 y 3, 2 Ay, bueno, me ha dolido Pero no tanto como que no hayas dejado un like Vale, del 1 al 10 y abres una llave de las más pochas 1, 2 y 3, 2 3 No aprendo Dios, amo No aprendo, maldita sea Bueno, no pasa nada El hechizo de furia ahí abajo es muy importante Poder seleccionarlo Y un... Voy a pillar un bo, pero no es que sea muy bueno No A ver, tenemos a Gerard con 44 unidades de gemas No me preocupa del todo porque tenemos una unidad de mercader fusionado Que nos puede dar un poquito de ventaja Él también tiene cara de tener mercader Tiene cara No me lo quisiera encontrar porque... Bueno, de hecho Diego Man Ahí está Diego Diego Man, Dios mío, Diego Man sabe cosas Necesito matar a uno de los jefazos del medio Me haría muy feliz Si no, voy a tener que ir a por la herramienta secreta que... Uy, uy Parece que... ¿Y este manjar? ¡Uy, Diego Man! ¡Ay, Diego Man! Diego Man, te reviento, eh Vale, Magnum Magnum 58 Mi granito, mi granito favorito Madre mía, Magnum Me pegó contigo un poquito Y me... Me... Me creo que me marchó Choqueada histórica No, 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 no Tranquilidad, tranquilidad No hay choqueada Eh... Monta puerquitos para huir mejor Vale, chicos Aquí hay una opción Y es que, aunque la gente no lo sabe A veces hay que recurar Ir un pasito para atrás Abrir nuestro... Vale, perfecto, perfecto Vais a ver mi táctica secreta Un poquito ratilla No te voy a engañar Pero tengo táctica secreta ¿Cuál? Lo vas a ver Está indicado en el mapa Pero a veces nos olvidamos Y es nuestro todopoderosísimo Mapa del tesoro Uy, 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 uy Ay, he pillado una... Bueno, me he pillado ahí Vale, Zancos Voy a tronco, te he tirado, eh Zancos que le sabe a lo agro A ver, no encuentro mi mapa del tesoro Aquí, aquí abajo Vamos Gerard está pillando Uy, qué rica Primero Vamos bien, vamos bien Voy a pillar un rey royal Mira, este señor ¡Gerard! ¡Dios mío! Lleva gemas Lleva, lleva, lleva Lleva mercader No pasa nada Eh, Gerard está lejos y cerca a la vez Pero no sabe que yo tenía otra peli por aquí, brother Venga, pillamos reina arquerita Primera partida Que puede que no palme pasta, mi gente Cuidadito aquí Que tampoco queremos liarla Vamos a abrir la gema ¡Ay, ay, ay, ay! Uy, yo, eso es una otra serie, eh Dios mío Si, 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 si me pilla me destrozo ¡Ahhh! ¡Dios mío! ¡Mi corazón! ¡No, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡Eka! No, 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 esquivo ¡Equivo! ¡Equivo! ¡Aaaaaaa! ¡Este están alcanzando! ¡Te están alcanzando! ¡No, no! ¡Dien, nueve! ¡Ocho! ¡Dios mío! ¡Corre! Dios mío! ¡Me están matando con la vejita! ¡Se ha ido! ¡Oje! 3 2 1 Primerísimo punto La primera parte Dios mío, mi corazón Nada mal para tu edad, eh Eso me ha dolido 167 Y me voy muy humildemente Adelante, señor Beñat Te animas a intentar alcanzar el tumor ¿Qué pasa si yo pierdo? Si tú pierdes, te perdonamos por ser una persona con modales A no ser A no ser Que tú Que yo Te atrevas Me atrevas A hacer algo O puedes jugar humildemente Lo dejo en tus manos humildes Si quedo Menos que top 2 Te compro Algo Algo Por definir Perfecto Que a ver, 350 cuesta un McFlurry Eso es totalmente cierto Vamos a darle Me cambias de señas Va increíble Bueno, vaya relevo Vale, por Dios Que relevo Abre la tara Abre la tara Si te sale un por dos Le tienes que dar a jugar muy fuerte Guau Un bobo Increíble Vale, mira Te comento Porque tengo a Mavis Que la voy a combinar con Morthis Porque los dos terminan en S Entonces son pareja Y le voy a dar a jugar Increíble táctica mi amigo Bien Te va a salir batallita No, no, no Me va a salir batallita Me llega a salir batallita Y no la juego A ver, a ver Cómo nos cuenta A ver, mira Empiezo un poco Pollo ¿Vale? Correcto Porque me gusta a mí Ser corredor de maratones Entonces Una vez tenemos al pollo Oye, que rara va tu tablet Una vez tenemos al pollo Pues picamos Con el pollito Pica pienso ¿De acuerdo? Bien Oye, de verdad Que va muy rara tu tablet Estoy aquí un poco flipando Se llama 120 FPS Vale Ahora seguimos agarrando al pollo Vale Porque no le tengo miedo Al fracaso Y Oye En tu anterior partida No has llegado a usar llaves ¿Verdad? Eh, no Pero Pero Ahora cuando llegue el momento De las llaves Puede que tú puedas Oh Puede que yo pueda Vale Dirías Benny ¿Qué estás haciendo De a puro pollo Y Mavis? Pues Una estrategia Samuel Lo que pasa es que todavía No eres capaz de visionarla Porque Como te comento Pues es que soy estratega profesional O sea que Ten mucho cuidado conmigo ¿De acuerdo? Vale, vale Por supuesto Un poquito de metralletas Porque la verdad es que Me hace falta un poquito De decadencia en la vida Bien, pero perfecto No, está bastante bien Bastante correcto Bastante contento Sí, la típica mina ¿No? Que te encuentras en el arbustito Es como Lo que más me gusta Encontrarme en los saquitos de arena Eh A mí también Sí Qué casualidad Qué casualidad Qué casualidad Oh my Cuidado Tranquilo 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 Tranquil 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 No te tranquilices tanto Porque Por Dios mío En mi corazón Yo me estoy alterando un poquito Vale, quinto puesto Muy poco imponente Pero sorprendente Curtiliria Y elocuente Así que Ten cuidado conmigo Vale Estoy fascinado Te veo tranquilo Pero confiado Sí Oye Samu ¿Qué? ¿Crees que ha llegado el momento? Ha llegado el momento Del 1 al 10 1, 2, 3, 7 Me cachis en la marchis Ay, qué rica la mina Justo lo que yo quería Fíjate tú A ver, que te tiré aquí un gelito No vaya a ser que te asustes Vale, vamos a esquivar Tercer lugar Vas bien Vas bien, amigo Vas bien Vale Ostras Y tengo al doctor este cabezón Una serie Ha sido una buena elección Ha sido una buena elección Sorprendente que Samu Diga que he tomado Unas buenas decisiones Voy a decir otro Del 1 al 10 Para una llave de fusión Sí ¡Ey! Un cangrejito Qué bonito 1, 2 y 3, 7 Ah, perdón Perdón Me he quedado en el Olimpo Venga, otra vez 1, 2 y 3, 7 Bueno, le he dado una oportunidad Y ha decidido no tomarla Exacto Bueno, veo mucho Uh, doble chica tankies Doble chiquis tankies Sí, señor Voy en cuarto puesto Bueno, podría irse mejor Podría irse Pero aún tienes tiempo 1 minuto 28 Voy a plantar aquí ese horno Porque va a plantar a mi tanque ¿Vale? Vale, perfecto En serio Vale Un minutito de partida Tengo un poquito de oro Tampoco tanto No te pases Vale, bien No va mal Doble chica tankies ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mátalo, muátalo, muátalo! ¡Mátalo, muátalo! ¡Mátalo, muátalo! ¡Mátalo, muátalo, muátalo! Tengo llave, tengo llave Vale Queda un minutito Para el último minuto O sea, cuatro segundos Para el último segundo Para el último minuto Exacto, perfecto Yo si no me... Sí He cogido la vejita de Bea Porque me encanta a mí mucho ella Buena elección Cuando tengas que huir Me he quedado sin turbos ¿Cómo ha pasado esto? Bueno Acumula Acumula un poquito ahí Abre un cofrecito Cuidadito, doctor T Cuidado, eh Tú recuerda que ahora mismo Vas primero Y cualquier cosa puede ser Tu peor enemigo Dios mío, mi corazón Se están peleando Un rey bárbaro que saca Dios mío, le va a perseguir a Rolfrix Estoy loco, eh ¡Madre mía! ¡Estoy loco, eh! ¡Madre mía! ¡Rolfrix! ¡Estoy loco! ¡Se lo carga, lo destruyó! ¡Estoy loco! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuidado, va por ti! ¡Tan, cangrejo! ¡Cangrejo! ¡No tienes turbos! ¡Corre! ¡No te metes! ¡Le meto, le meto, le meto, le meto! ¡Le meto, le meto! ¡Te pego, te golpeo! ¡Te golpeo! ¡Te golpeo! ¡Primer puesto! ¡Primer puesto! ¡Primer puesto! ¡Primer puesto, cuatro segundos! ¡Uno, tres segundos! ¡Un segundo! ¡Segundo puesto! ¡No! ¡No, pero el segundo puesto! Ha quedado segundo Ha sido un final un poco... Oye, una partida lo macho ¡Por una gema! Menos mal que me he jugado la de top 1, top 2, eh Top 2, sí, que... No me lo puedo... Y mataba a los dos únicos que han caído en la partida, eh Muy bien jugado, tengo que decir, eh Yo no me hubiese atrevido a ese último pvp Y tú has ido con todo ¡Estás todo loco! Me he quedado con nada ¡Segundo puesto por una gema! ¡Vaya pedazo de pringao! Oye, un especial grande Perfecto ¿Cómo? Que si salen... Once monta... Si salen siete montapuercos Dejas un like y utilizas código BENIHOO Increíble ¿Va a salir una Jessy? ¡Wow! ¡Wow! Un dinamique es impresionante Bueno, Samuel... Se daba lo que se acabó Se daba lo que se acabó Cababo... Bo... Claro Ha salido Bo... ¿Qué pasa? ¿Cómo ha quedado segundo? No lo entiendo, tío Confiaban que no, eh Eh... No, no... Ha jugado muy bien Ha jugado muy bien ¡Vaya ratonaco! Espérate Doble o nada Doble o nada Doble o nada Adelante Si ganas otra vez Voy a chillar, eh Uh, tiene una compo... Durilla, eh Tiene una compo... Cuanto menos interesante Tío ¿Cómo quedas otra vez Entre el top 2? Esta gente va a decir ¡Beni! ¿Desde cuándo jugas como todo un profesional? ¡Y quedo top 2 por una gema! No me lo puedo creer ¡Qué rabia, eh! Quedar top 2 por una unidad de gema Bueno, está muy bien Has lanzado un PvP ahí Hechizos a vos, eh ¡Uh! Una Jessie de comienzo Una Jessica, ¿no? Una Jessica Sí, sí, sí Además... ¡Madrid! Pero, pero... Más cosas... ¡Uh! 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 ¡Chica tanque! ¡Vámonos! ¡Madrid! Mira, la torretita... ¡Madrid! A ver, el comienzo que ha tenido Ocurre una vez cada mil años Se alinean las estrellas Le aplauden con los cachetes de las orejas Ajá Y... y muy bien, la verdad Muy, muy bien Vale Y un matón, eh Yo creo que el matón es una de las unidades favoritas de... de Benny, eh ¿No es malo o es ir malo? No... Es decir, tiene mucha vida Cuanto menos tiene mucha vida ¿Cuanto menos o cuanto más? Tiene bastante vida Uy, ¿y este manjar que me han dejado aquí para mí? Sí, sí Bueno, te están dejando... ¡Madre mía! Y esa bomba, esqueleto, estás un poco bizco, eh Lo está intentando, ¿vale? Tiene sentimientos... Bueno, a él le da igual Mira, jolipietro Mira, como me robes ratón de cloaca A ver, cuidado, tienes mucho oro, eh Acuérdate de... de... de tu momento De que hay que abrir los cofres, de eso va el juego, ¿no? Eh, eso dicen por ahí Pero yo te veo... te veo bien, eh Te veo bien Madre mía, un segundo, Mardon Vale, segundo ratón Eh... Cooper Cell Cuidado con Cooper Cell Cuidado con... Uy, la chica tanque está bastante vida No te engañaré Va a pillar un bárbaro para defenderse Ese... Hostia, va con furia, va con todo Oye, Samu, ¿qué te pasa? Hostia, allí se acaban de explotar Hay muchos cañones, tío En el modo este chido es algo... Madre mía, la cantidad de cañones, fuerte, broma Eh... sí, sin mi chica tanque se va a quedar sin tanque Pero es que prefiero que se quede sin tanque Sí, sí, puedes ir a por otro ahora, si sobrevives Vale, abre... no abre otro cofre, no teme a la muerte Le sale... le sale otro barbarito, al menos de élite Y va a equipar a la chica tanque En esta partida no vemos a Benny tan seguro Samos del 1 al 10 y abrimos una caja Venga, 1, 2 y 3, 1 Me cachis en el 7 y en tu prima Otra chica, unidad tanque, que acaba de salir el tanque Increíble Benny, que no sabe lo que está haciendo Pero está en medio, le está diciendo Yo domino el centro como nadie Mira, tiene un hechizo de curación abajo Una bomba arriba Lanza la bomba en vez de... Es que... maravilloso Que nunca se esperen en tu próximo movimiento, Samu Que nunca se esperen El jugador ha dicho, este tío es un gerio Y ese esqueleto no ha tirado la bomba Eh... es para confundir también Era disuasoria, era disuasoria Vale, el sexto puesto El sexto, bastante bien Cuidadito con ese que parece estar intentando racanear Cuidadito por ahí, cuidadito Uy, el hielo que ha intentado lanzarle Una Jessica aparece por ahí Se pilla una bombita aquí el Benny Y va a pillar el cofre ¡No! No lo ha pillado Ostras, ese tío tiene una squad curiosísima, eh Estoy... estoy curioseado, estoy curioseado Ah, bueno, los dos hacia mí, tranquilos Benny, que no quiere abrir cofres con 70 de oro en el último minuto No sé cuál es su plan, pero tiene un plan O eso dicen Ya lo verás, ya lo verás ¡Una bomba! Ya lo verás, ya lo verás Ya lo vas a ver, lo vas a comprobar 100 monedas de oro A Benny le da igual Eeeh, ese tiene el Mega Ray, eh Ostia, pues contra Mega Ray no ganamos ahora mismo ni de Flyernayer A menos de que tenga aquí una Mega Rayner Arquerota Increíble Por aquí, eeeh... un dadito para... Una bruja bastante humilde Aún sigue teniendo oro y 27 segundos Quinto puesto, no lo estoy viendo claro para venir ¡Cuidao! 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 ¡Le pelea! ¡Le pelea! ¡No teme a nada! No lo tengo claro, eh No lo tengo claro ¡Ay, ay, ay! Que encima le estaba ganando Yo no entiendo nada en la vida Un bárbaro evolucionado ¡Cuarto lugar! ¡Ven y se te acaban los segundos! ¡Madre mía! ¡Se te va afuera! ¡Se te va afuera! ¡Se te va afuera! ¡No! Ha estado dura la partida, eh Joder, es que el rey royale ese El rey royale ese El rey royale ese estaba... Bueno, el que iba... el maico pitulano ese Y yo pensando igual si me peleo quedo segundo Ha estado muy bien peleado Meni, ha estado muy bien peleado Ha estado muy bien Aún así Voy a ser bueno, benevolente con tu persona Porque has cumplido con quedar segundo Y... Te mereces una increíble, todopoderosa y maravillosa Abrir la tara primero Primerísimo ¡Guau! La llave que no hemos usado en toda la partida Correcto Has quedado segundo puesto Y lo del quinto, bueno, se olvida Se olvida Se olvida Así que tienes derecho a canjear En tu maravillosa, linda y hermosa cuenta Una oferta humilde Vale, quiero El saco de oro de mejor valor De un 1.250 De hecho, ahora estamos de oferta Y hay ofertas de 3.49 Pero en tu cuenta creo que tienes diferentes Sí Diría yo Apostaría yo Va a mirarlo Va a mirarlo Cuenta 100% La D es esta de aquí La de 40.000 de oro Y 10 diaves Qué humildes amo, eh Que pierdo y me he pagado una oferta Qué crack Eh, ha quedado segundo Bienvenido en la última partida Ha jugado como... Como mi zapato Pero ha estado muy bien, la verdad Así que... Bueno, pues... Yo ahora te la compro fuera de cámara Porque no quiero que vean El número de mi tarjeta de crédito Y... Tú puedes decirle lo que quieras Dejen like Suscríbase Compartan con sus amigos Hagan la ola Y ahora sí Nos vemos En el limonero Qué jugado Benny Qué bien ha jugado, eh